Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una más de mis novelas favoritas, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, hijo. Aunque Alejandro Dumas, hijo, cuyo padre fue el autor de Los Tres Mosqueteros, escribió una obra muy vasta, como novelista, dramaturgo, poeta y ensayista, y gozó de gran prestigio en su tiempo, su obra se ha eclipsado y habría pasado al olvido a no ser por su novela de juventud, La Dama de las Camelias, que publicó en 1848 a los 24 años. Está escrita con facilidad, pero sin brillo y abunda en tópicos. Sin embargo, su popularidad fue inmensa y se convirtió en un ícono del romanticismo en Francia. Fue llevada al teatro por el mismo Dumas y el compositor, Giuseppe Verdi se inspiró en ella para componer la ópera La Traviata, en 1853. La historia de la bella y desgraciada Marguerite Gautier sigue llenando de lágrimas los ojos de millones de lectores. La Dama de las Camelias está inspirada en los amores del propio Alejandro Dumas, hijo con Marie du Plessis, una cortesana adolescente cuya gracia y belleza sedujeron a banqueros, intelectuales y hombres prominentes de París. Por ella, perdieron la cabeza, se batieron a duelo y pusieron su nombre y su fortuna a sus pies. Marie du Plessis contrajo la enfermedad romántica por excelencia, la tuberculosis, y murió luego de haber sido poco menos que la reina nocturna de París antes de cumplir 30 años. En la novela, Marguerite Gautier renuncia a los favores de aristócratas y millonarios por el amor del joven Armand Duval, que también se entrega a ella con pasión enloquecida. Por este amor, Armand se ve marginado socialmente. Entonces, su padre visita en secreto a Marguerite y le pide que se sacrifique por él a fin de que Armand salve su reputación y pueda triunfar en la vida. Marguerite Gautier es una de esas santas laicas que la sensibilidad romántica entronizó y que aparecen en todas las novelas y dramas de la época. Pero pese a lo convencional y prototípico, el personaje conmueve la imaginación de los lectores por la autenticidad con que finge esa representación que a la vez que salva a su amante del escándalo y de la pobreza, la condena a ella a la desesperación. La dama de las camellias es una de las novelas que más se han adaptado al teatro, a la ópera, a la radio, al cine y a la televisión. Uno de los papeles más famosos de Greta Garbo fue su interpretación de Marguerite Gautier y Giuseppe Verdi consideró siempre a la traviata como una de sus óperas favoritas. Escuchemos juntos entonces La dama de las camellias de Alejandro Dumas, hijo. Margarita Gautier era bella, alta, delgada. Imagínense unos ojos negros coronados con cejas de un arco tan bello que pareciera pintado. Cubran esos ojos con grandes pestañas, tracen una nariz fina, una boca mediana, una piel. Si ustedes supieran cuánto amé a esa mujer y cuánto la hice sufrir, cuán cruel fui y cuán buena y resignada fue ella. Perdonen, hoy tengo tal necesidad de llorar que creo que no diré más que palabra asimilación. Es que fui a verla. Tenía que verla, pero cuando abrieron su tumba... Abran. Casi no pude resistirlo. Me llevé el pañuelo a la boca y lo mordí lo más fuerte que pude, pero nada podía prepararme para lo que vi. ¡Oh, Dios mío! ¿La reconoce? Era terrible verlo. Margarita. Es horrible de contar. Sus... sus ojos... Margarita. Sus ojos no eran más que dos agujeros. Margarita. Sus labios habían desaparecido y sus dientes. Margarita. Tengo que contarlo. Es la única manera de comienzo a fin. Era una noche como esta. Había pasado el día en el campo con uno de mis amigos, Gastón. Por la tarde regresamos a París y sin saber qué hacer entramos al teatro de variedades. ¿A quién saludas? a Margarita Gautier. Es preciso que sepan que desde hacía dos años la presencia de esa mujer me turbaba. Voy a saludarla. Vuelvo en un momento. ¿La conoces? Sí. ¿Por qué? Tú también estás enamorado de ella. No. ¿Tú lo estás? Ven conmigo. Te la presentaré. Pídele permiso primero. ¡Ah, por Dios! Con ella no hace falta tanta formalidad. No es una duquesa. Es simplemente una mujer mantenida. ¿Una coqueta? Una prostituta. ¡Hombre! No pongas esa cara. Dicen que es una amante deliciosa. Margarita era en efecto una cortesana. Pero más bella y digna que muchas de las señoras de París. Margarita, te presento al señor Armando Duval. Margarita me hizo una ligera inclinación de cabeza. Yo bajé los ojos y pobre de mí me ruboricé. Margarita, no se extrañe de que el señor Duval no le diga nada. Pero es que su belleza lo tiene tan turbado que no acierta a decir una sola palabra. Más bien, creo yo, que el señor Duval lo ha acompañado aquí porque a usted lo aburría venir solo. No, 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 para nada. Es cierto, no es así. Yo, yo le rogué a Gastón que le pidiera permiso a usted para presentarme. Ah, entonces usted necesitaba compañía para enfrentar el momento fatal. No sé si alegrarme por eso. Pues si eso es así, señorita, no, no me ¿qué? no me queda más que pedirle perdón y despedirme asegurándole que no volverá a verme. Dicho esto, saludé con la cabeza y salí. Hubiera querido que alguien me diera un pellizco en ese momento. Es que, a pesar de la humillación, durante esos cinco minutos, la amé como jamás he amado a nadie. Al punto que terminado el espectáculo, tomé un coche y la seguí. Su coche se detuvo en la calle de Antán número nueve. Margarita bajó y entró sola a su casa. A partir de aquel día, la encontré muchas veces, en el teatro, en los campos elíseos, siempre la misma alegría en ella y siempre la misma emoción en mí. No obstante, un tiempo después de esto, pude contar quince días seguidos sin volver a verla. Dicen que está enferma del pecho que se encuentra en cama. El corazón es extraño. Casi me alegré de su condición y es que vi en ella una oportunidad. Me hice amigo de Prudencia, su vecina. Era una mujer de unos cuarenta años, una antigua cortesana. Un día fui a visitarla con Gastón y le dije, Prudencia, dígame, ¿su vecina Margarita está sola o...? Es la protegida de un viejo duque muy celoso. ¿El duque es su amante? El pobre viejo se verían aprietos para ser su amante. No sé si ella los tenga. Nunca he visto que nadie se quede cuando yo me voy, pero tampoco si llega alguien cuando yo me he ido. Chitón, creo que me llama. ¿Qué quiere usted? Venga enseguida. El conde está todavía aquí y me mata de aburrimiento. ¿También un conde? ¿Quién es ese conde? Es joven y muy rico y por supuesto que le conviene porque ese condecito tiene mucho dinero, pero ella no puede verlo ni en pintura. Dice que la aburre. Vamos, señores, márchense. Debo ir a atenderla. Iremos con usted. Al llegar a su puerta, el corazón me latía con tanta fuerza que se me escapaban con las ideas. Entramos. Margarita tocaba el piano totalmente desganada ante la mirada pasiva del conde, pero cuando nos vio ahí pareció despertar. Permítame que le presente al joven Armando Duval. En realidad, ya tuve el honor de serle presentado, señora. Ah, ya recuerdo, sí. Y me tendió su mano que yo besé. He estado muy enferma. Lo sé. Lo sabe. ¿Quién le contó? Todo el mundo lo sabía. Armando vino todos los días a preguntar por tu enfermedad, muchacha. Nunca me dieron su tarjeta. Nunca la dejé. Ah, era usted. El conde nos interrumpió. Es hora de que me vaya al club. Adiós, señora. Ya se va usted, querido conde. Sí, temo aburrirla. Hoy no me aburre usted más que otros días. ¿Cuándo lo volveremos a ver? Cuando usted me lo permita. Entonces, perfecto. Adiós. Y el conde se mordió el labio y partió sin decir palabra. Muchacha, ese pobre hombre está muy enamorado de ti. Querida, si yo tuviera que escuchar a todos los hombres que están enamorados de mí, no tendría tiempo ni para comer. Además, me parece que le cobro muy barato sus visitas. ¿Quisieran tomar algo? Yo creo que tomaré un poco de ponche. ¿Y si cenáramos? Sí, sí cenemos. Dile a Nadine que traiga lo que quiera pero de inmediato. Eso es. Vamos a cenar. Pero cómo es de aburrido ese conde. Nadine. Cuanto más miraba a esa mujer, más me encantaba. Era espléndida. De modo que es usted el que venía a preguntar por mí cuando estaba enferma. Sí, era yo. Sí, por ahí no, ni hablar, ni hablar. Margarita bebía, hablaba y reía como una mujer vulgar en medio de esos personajes sordidos. O en todo caso te cobro. No obstante, aquello que en nosotros era resultado del desenfreno parecía en Margarita una necesidad de olvidar, una fiebre, una reacción nerviosa. Cuando la puerta se trancó, de acuerdo. Su tos, ligera al comienzo de la cena, se había vuelto larga y bastante fuerte. Es que era impresionante, porque se quedó. Finalmente sucedió lo que tenía. Salud. Salud. Me pareció que su pecho se desgarraba, se puso morada, cerró los ojos de dolor y se llevó a los labios una servilleta. Una gota de sangre la enrojeció. ¿Qué le pasa, Margarita? Ha reído demasiado. No es nada. Sucede todos los días. Ya volverá. ¿A dónde va? No, no se mueva. No vaya. Venga, Armando, ¿qué hace? Pero yo no pude contenerme y ante el estupor de Nadine y Prudencia que me llamaban, fui a reunirme con Margarita en su habitación. Echada sobre un sofá, con el vestido desabrochado, Margarita Gautier tenía una mano sobre el corazón y la otra colgando. ¿Es usted? ¿Qué? ¿También está enfermo? No. ¿Sufre usted? Muy poco. Ya estoy acostumbrada. Se está matando, señora. Me estoy muriendo, que es diferente. No diga eso. De verdad, no vale la pena que se alarme. Mire cómo los otros no se ocupan de mí. Saben que no hay remedio para esta enfermedad. ¡Qué pálida estoy! Bueno, volvamos a la mesa. Yo estaba sentado y no me movía. ¡Vamos! ¡Venga! Tomé su mano y la llevé a mis labios, mojándolas sin querer. con dos lágrimas que brotaron de mis ojos. ¿Pero qué niño es usted? ¿Qué espera que haga? Necesito distraerme. Además, está bien que se cuide en las mujeres que tienen familia y amigos que les lloren. Pero nosotras... Permítame cuidarla. ¿Cómo? Hasta que se mejore. ¿Quiere usted cuidarme? Sí. ¿Quedarse todos los días junto a mí? Sí. ¿Y también todas las noches? Siempre y cuando eso no la moleste. ¿Y cómo le llama usted a eso? A hacer todo eso. ¿Yo? Pues yo lo llamaría... a... No. No. Será mejor que no lo diga nunca. ¿Por qué? Porque solo dos cosas pueden resultar de esa confesión. O que yo no lo acepte y usted se resienta conmigo. O que sí lo haga y... Entonces usted se habrá hecho de una querida lamentable. Una mujer enferma que escupe sangre y que gasta cien mil francos al año. Eso está bien para un viejo ricachón como el duque pero no para un joven como usted. Y la prueba es que todos los amantes jóvenes que he tenido me han abandonado. Vamos. Deme la mano y volvamos al comedor. Vamos. ¿Qué le pasa? Armando, Armando ¿Tiene usted siete mil francos al mes para darme? ¿Acaso no sabe que en muy poco tiempo yo lo arruinaría y que su familia lo castigaría por vivir con una criatura como yo? Venga a verme. Charlemos. Démonos un beso si hace falta. Pero no exagere lo que valgo porque no es gran cosa. ¿Sabe desde cuándo es que la amo? Desde un día que la vi bajar de su caleza y entrar a su C hace tres años. No me cree. ¿Recuerda la noche en que nos presentaron? La recuerdo, sí. Pues esa noche después del espectáculo la seguí. Y solo cuando la vi bajarse y entrar sola a esta casa recién entonces me fui feliz. ¿De qué se ríe? Ay, de nada. Dígame, se lo suplico. Es que había una buena razón para que entrara a mi casa sola. Me esperaban aquí. Adiós, señora. Sabía que iba a resentirse. Adiós, entonces. ¿Me está echando? ¿Por qué me causa esta pena? ¿Con quién cree que está hablando? Yo no soy ninguna virgen, ninguna duquesa. soy una mujer libre. Admitiendo que un día yo llegara a ser su querida. Es preciso que sepa y tenga muy presente que he tenido otros amantes antes que usted. Y si comienza desde ahora haciéndome escenas de celos, pues... Ay, Dios mío, nunca he conocido a hombre así. Es que nadie la ha amado nunca como la amo yo. ¿Es en serio que me ama? Tanto como es posible amar. ¿Y qué espera que yo haga? Que me ame. Aunque... Aunque fuera solo un poco. ¿Y el duque? No sabrá nada. ¿Y si se entera? La perdonará. Si usted... Si usted supiera cuánto la amo. ¿De verdad? Se lo juro. Pues bien. Si usted me promete ser confiado, sumiso y discreto, tal vez llegue a amarlo. Pero las cosas deberán hacerse a mi modo. Se lo prometo. Entonces Margarita se desprendió de mi brazo, tomó una camellia de un gran ramo rojo y me la puso en el hoja. ¿Cuándo volveré a verla? Cuando esta camellia cambie de color. Ahora deme un beso y... volvamos. Deslicé mis manos alrededor de su cintura y sentí su cuerpo dócil dejándose llevar por mis dedos. Margarita me brindó sus labios. Luego alisó sus cabellos y salimos de aquel cuarto. Ella cantando y yo... yo me dio loco. Nuestra primera noche juntos fue todo lo que yo esperaba y más. Margarita se dejó querer como una niña que ama por primera vez. Yo estaba perplejo. Mi alma parecía haberse introducido por completo en mi corazón. Y este ahora le pertenecía a Margarita. Te amo. ¿Tú me amas? No sé cómo es eso, pero creo que sí. Ahora vete. el duque vendrá en cualquier momento. ¿Cuándo te volveré a ver? Durante el día recibirás una carta con mis órdenes. Esta es la llave de mi casa. Puedes quedarte con ella. Permanecimos algunos segundos abrazados y luego me fui. Horas más tarde recibí una carta que decía lo siguiente. Esta noche en el Bodeville. Venga durante el tercer acto. Margarita Gautier. Ignoro cómo pasé el resto del día. Solo sé que a las siete de la noche ya estaba en el Bodeville. Nunca había llegado tan temprano al teatro. Vi cómo los palcos se iban llenando unos tras otros hasta que efectivamente al comienzo del tercer acto Margarita apareció. Pero no estaba sola. Un hombre se sentó junto a ella. Lo reconocí enseguida. Un frío extraño me llenó el corazón. Al final del tercer acto el conde abandonó su palco y ella me hizo señas para que subiera. Venga, siéntese. ¿Qué le pasa esta noche? Estoy algo indispuesto. Tiene que irse a acostar entonces. Usted sabe bien que no podría dormir. Entonces no venga aquí a ponerme a la cara porque ha visto a un hombre en mi palco. Venga después del espectáculo a casa de prudencia y quédese allí hasta que yo lo llame. ¿Me sigue amando? ¿Y me lo pregunta? Sabe que estoy temiendo enamorarme de usted. pregúntale a prudencia. Pero ahora váyase. Mande al conde solo por unos bombones y no quiero que regrese y lo encuentre aquí. Un cuarto de hora más tarde abrumado por los celos yo esperaba en casa de prudencia. ¿Dónde está Margarita? Ya lo sabe usted. En su casa. ¿Estará sola? No. Y usted lo sabe. Está con el conde. ¿Qué le pasa? ¿Cree usted que me parece divertido esperar aquí a que el conde se vaya de casa de Margarita? Ella no va a pelearse con él. Le regala por lo menos diez mil francos al año. Pero, ¿acaso usted se siente con derecho a no aceptar al conde? Se puede tolerar una relación más, pero no dos. Ah, no, querido mío. ¿Cómo cree que hacen las mujeres mantenidas de París para sostener la vida que llevan si no es porque tienen tres o cuatro amantes a la vez? ¿Acaso espera que por usted Margarita deje al viejo duque y también al joven conde? Vamos, deseche esas ideas y ría. La vida es encantadora. Además, tiene usted la querida más atractiva de todo París. Cuando por fin se fue el conde, y pude entrar a la casa de Margarita, ella corrió a mi encuentro. Me saltó al cuello. Armando, ay, Armando. Y me abrazó. Ay, no, todavía estamos malhumorados. No pude evitar echarle una mirada a la cama. No estaba deshecha. No, no, ya no. He ideado un plan. No puedo confiárselo todavía, pero con esto en un mes seré libre. Ya no le deberé nada a nadie y nos iremos juntos a pasar el verano en el campo, en Bugival. Pasearemos por la orilla del río, beberemos leche. ¿Y usted ejecutará sola ese plan? Yo sola haré la parte difícil, pero compartiremos los beneficios. ¿Cuento con usted? Ay, vamos, no sea malo. Yo presentía que el conde estaba asociado de alguna manera a ese plan, pero ¿cómo podía negarme? Un minuto después, tenía a Margarita entre mis brazos y si me hubiera pedido que cometiera un crimen, le habría obedecido. A la mañana siguiente recibí una carta. Margarita me escribió. Querido mío, estoy algo indispuesta y el médico me ordena reposo. Me acostaré temprano esta noche y no lo veré. Pero para recompensarlo, lo espero mañana al mediodía. Tuve un presentimiento. Debí aserciorarme. Esa noche, ya tarde, fui a su casa. Noté que no había luz en la ventana de Margarita. A pesar de eso, llamé. La señorita Gotia aún no ha regresado, joven. No hay nadie en casa. Decidí entonces esperar en la calle. Hacia las doce, se acercó y se detuvo un coche que yo conocía muy bien. Me escondí. Era el conde. Entró a la casa. Por un momento supuse que le dirían como a mí que Margarita no estaba. pensé que lo vería salir y marcharse. Pero a las cinco de la mañana yo seguía esperando. Me engaña. Me engaña. Margarita me engaña. Siempre me engaño. He sido un estúpido. Se ha burlado de mí. Lo del campo. La llave. Todo era mentira. Apenas llegué a mi casa le escribí. Mi querida Margarita. Espero que su indisposición de ayer haya sido poca cosa. a las once de la noche fui a preguntar por usted y me dijeron que aún no había llegado. El conde fue más afortunado que yo. Es obvio que no tengo dinero suficiente para poder amarla. Así pues, adiós. Le devuelvo su llave que nunca utilicé y que podrá serle útil si con frecuencia se enferma como ayer. No pude terminar la carta sin esa última ironía. Al mandarla me di cuenta de que esperaba que me respondiera. Pero dieron las diez, las once, las doce y ninguna respuesta llegó. Pensé entonces que si salía un rato a la calle encontraría una carta a mi regreso. Pero cuando volví, no señor, no ha llegado nada. Temeroso de perder lo que más amaba en la vida, toqué su puerta. Agaché la cabeza y le pedí perdón. Esta es la tercera vez que te perdono. ¿Me amas? Mucho. Entonces, ¿por qué me engañaste? Necesitaba veinte mil francos para pagar unas deudas y poder irme al campo contigo. ¿Por qué no me los pediste a mí? Porque me los habrías dado a costa de quién sabe qué. Yo no quiero que te sacrifiques por mí, Armando. Ni quiero ser tu mantenida. Yo a ti te amo. ¿Cuándo lo vas a entender? Unos segundos después, me dijo con una sonrisa, mañana nos mudamos al campo, mi amor. Y así lo hicimos. Nuestra vida en Bugival no fue más que una serie de chiquilladas, encantadoras para nosotros, pero insignificantes para quien las escucha. Muchas veces íbamos a ver caer la noche, a sentarnos en el bosque o nos quedábamos en cama todo el día sin dejar que el sol penetrara en nuestra habitación. ¿Recuerdas cuando me preguntaba si te amaba y yo siempre te contestaba que no sabía que era eso? ¿No te mentía? Ignoraba que se podía sentir esto que ahora siento. Y ahora que conozco esta vida me moriría si tuviera que volver a la otra. Dime que no, que no me dejarás nunca. Te lo juro. Soy la mujer más feliz del mundo. Te amo, te amo. Prudencia iba raras veces a la casa de campo, pero escribía cartas que sumían a Margarita en una profunda preocupación. Una mañana, Prudencia fue a llevarse el coche de Margarita. Unos días después llegó a recoger un chal. Luego fueron las joyas. Un angustioso temor me oprimió el corazón. A la primera oportunidad le di a Margarita una excusa para ir a París. Fui donde Prudencia contésteme con franqueza, Prudencia. ¿Dónde están los caballos de Margarita? Se vendieron. ¿El chal de Cachemira? Se vendió. ¿Los diamantes? Empeñados. ¿Y en qué se empleó ese dinero? En pagar deudas. Margarita debe treinta mil francos. Ah, querido mío, yo se lo dije. Al enterarse de su existencia, el duque se desentendió por completo de las deudas de Margarita. Los acreedores han empezado a embargar. Me da tanta lástima ver a esa pobre muchacha despojarse de todo. Le he aconsejado que regrese con el conde, o si le aburre demasiado, que le pida perdón al viejo duque. pero ella no ha querido ni pensarlo. Dice que lo ama a usted y que no lo engañaría por nada del mundo. Lástima que con amor no se pagan las deudas. Yo le daré el dinero. ¿Cuánto necesita? Ya se lo dije. Unos treinta mil francos para antes de dos meses. Decidido a conseguir el dinero, fui a visitar a mi padre. ¿Para esa mujer? Pero si es una prostituta. Eso quedó en el pasado, padre. No lo tolero. No lo toleraré jamás. Debe dejarla. No puedo. Tiene que dejarla. Lo que me pide es superior a mis fuerzas, padre. Se lo ordeno. Lo siento mucho, padre. Imposible. Entonces piense. Piense que esos sesenta mil francos que su madre le dejó en herencia son su única fortuna. Abra los ojos, hijo. Tiene veinticuatro años. No voy a dejarla. Mi padre me miró con desprecio y se limitó a responderme. Usted, usted está loco. Partí de regreso a Bugival. Mi amada Margarita me esperaba a la ventana. Por fin. No sabes cuánto te extrañé. ¿Qué pálido estás? ¿Pasó algo? Reñí con mi padre. ¿Por mí? No entiende razones. ¿Vas a dejarme? No, nunca. Estoy seguro de que cambiará de opinión. y si no es así y si no es así, ¿qué importa? No digas eso, Hernando. ¿Y si vuelves a verlo mañana? Tal vez ya haya reflexionado. Sí, sí, mañana se lo vuelvo a explicar. Quédate tranquila. Al día siguiente partí a las diez y llegué hacia el mediodía a casa de mi padre, pero no había nadie. Lo esperé hasta la noche, pero no volvió. Emprendí el camino de regreso a Bugival. Esta vez, Margarita no me esperaba a la ventana. Estaba sentada junto al fuego, como pensativa. Cuando la besé, se estremeció. Me asustaste. ¿Y tu padre? No lo encontré. Entonces, tendrás que volver mañana. Creo que ya hice todo lo que podía hacer. No. No es suficiente. Tienes que regresar a verlo mañana. Así, tu insistencia parecerá más viva. Todo el resto del día, Margarita estuvo preocupada, distraída y triste. Acabó por dormirse en mis brazos, pero con ese sueño que quebranta el cuerpo en lugar de darle descanso. Hacia las once, Margarita volvió a despertar. Ya te vas. No. Vuélvete a dormir. Todavía es temprano. ¿A qué hora vas a París? A las cuatro. Tan pronto. Ven. Abrázame. Volveré enseguida, te lo prometo. Volverás esta noche y yo te esperaré como de costumbre y me amarás y seremos felices como lo somos desde que nos conocemos y... Escucha, estás enferma, no puedo dejarte así. No, no, no hagas eso. Es preciso que vayas. Además, no estoy enferma. Me siento divinamente. Es solo que... que te voy a extrañar. A partir de ese momento, Margarita trató de parecer más alegre. Cuando llegó la hora en que debía irme, la abracé hasta la noche. Margarita no me respondió. Llegué donde mi padre. Él me sorprendió con su decisión. He hecho mis averiguaciones, hijo, y pienso que me puse demasiado intransigente. Si vas a tener una amante, pues qué bien que sea la bella señorita Gautier. Tiene mi bendición. Sus palabras me llenaron de dicha. Sentí que lo amaba más que nunca. Llegué de regreso a Boguival a las once de la noche. Recuerdo que ninguna de las ventanas de la casa estaba iluminada. ¿La señora está ya dormida? No, señor. La señora se fue a París. ¿A París? Una hora después de usted. ¿Cuándo? ¿A París? Sí. ¿Se fue a París? Sí. Yo no entendía nada. Prudencia le habrá escrito para informarle de un asunto importante. Estaba triste cuando me fui. Ella me dijo que me fuera a París que tenía que ser hoy. Fue una trampa. ¿Pero a dónde ha ido? ¿Y por qué no regresa? ¿Pensó que podía ir y regresar sin que yo me diera cuenta? ¿Qué la retuvo? ¿Un comprador de muebles? Eso es. Claro, debe haber ido a París a cerrar un trato. Ya debe estar por venir. Pero, ¿pero por qué estaba triste? Dieron las dos en medio de estas tribulaciones y empecé a horrorizarme ante la idea de que estuviera muerta. Salí a buscarla. Corrí sin rumbo por el camino rural durante media hora, pero el cansancio me obligó a detenerme. Vi pasar una careza y recé por que fuera Margarita, pero no se detuvo. Margarita! Hice encillar un viejo caballo y partí. Cuando llegué a la casa de París estaba comenzando a amanecer. Pegué el oído contra la puerta intentando sorprender un ruido, un movimiento. Nada. Abrí la puerta y entré. Margarita? Las cortinas estaban completamente cerradas. Margarita! Fui al dormitorio. Estaba vacío. Margarita! Abrí todas las puertas una tras otra. Margarita! Inspeccioné todas las habitaciones. Nada! Prudencia! Prudencia! ¡Despierta! Era para volverse loco. Fui donde el portero. Toqué su puerta violentamente. ¿Ha visto a la señorita Gautier? Ayer? Hoy? Sí, sí. Usted es el señor Armando, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Tiene algún recado para mí? Una carta. Se la dejaron a la señorita Prudencia. Ella me la encargó. Reconocí inmediatamente la letra de Margarita. Un rayo que hubiera caído a mis pies no me hubiera horrorizado tanto como aquel mensaje. Cuando lea esta carta Armando ya seré la querida de otro hombre. Así pues todo habrá terminado entre nosotros. Adiós. Caí de rodillas al pavimento sin habla casi sin vida. La imagen de Margarita en mi recuerdo me obligaba a leer una y otra vez esa carta para convencerme de que no lo había soñado. Y cada vez que lo hacía me echaba a llorar como un niño. La querida de otro hombre. Así pasé un mes. Ya seré la querida de otro hombre. Ya seré la querida de otro hombre. Pero eso fue todo lo que pude soportar. Ya seré la querida. Era preciso que la amara o la odiara. Pero sobre todo era preciso que la volviera a ver cuanto antes. Aún era temprano cuando fui a los campos elicios ese día. No tuve que esperar mucho. Al cabo de media hora vi pasar a lo lejos el coche de Margarita. Había vuelto a comprar sus caballos. Al pasar junto a mí empalideció. Una sonrisa nerviosa crispó sus labios. En cuanto a mí una palpitación violenta en el pecho me estremeció. Pero logré mantener el gesto impasible y la saludé fríamente. Si tan solo no la hubiera encontrado desdichada pero la encontré feliz al menos en apariencia. En ese momento tomé una decisión. Era absolutamente indispensable que ella pagara por lo que yo había sufrido. Me dirigí a casa de prudencia. Pase. Margarita estuvo aquí pero cuando le oyó dar su nombre se fue. Ahora le doy miedo. teme que le desagrade volver a verla. Nos vimos hace un momento. Ella estaba con una joven muy bonita. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo era? Rubia, delgada, de aspecto inglés, ojos azules. Ah. Muy elegante. Es Olimpia. Una muchacha muy bella en efecto. ¿Qué? ¿Quiere hacerle la corte? Tal vez. Decidí que Olimpia fuera mía. Días más tarde supe que Olimpia daría un baile y como supuse que Margarita asistiría conseguí una invitación. El baile resultó muy animado pero yo no había ido a divertirme. Tocaban un vals. Vi a Margarita bailando con el conde. La sangre me subió a la cabeza y tuve que ir a apoyarme en la chimenea. Cuando Margarita me vio perdió la serenidad. Me di cuenta y aproveché el momento. Olimpia, ¿me permite esta pieza? Yo sentía que las miradas de Margarita se clavaban en mí. Olimpia, es usted la mujer más hermosa del baile. Le parece. Por supuesto. Hace unos días que la vi por primera vez y ya creo que la amo. ¿Sabe qué es lo que creo yo? Que usted sigue enamorado de Margarita y está usándome para ponerla celosa. Pero si yo... No, 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 no. Usted no me engaña. Yo seré joven pero conozco muy bien a los hombres. Sea, pero tengo 300 luices para ofrecerle. ¿Qué dice? No sé. ¿Hacemos trato? Ah, no sé, no sé. Pobre Margarita. Olimpia acabó por aceptar por supuesto. Un beso entonces pero uno solo. Y me dio un beso intenso y largo en pleno salón de baile. Margarita pálida como una muerta se puso el abrigo y se fue. Margarita y Olimpia dejaron de hablarse. Le regalé a mi nueva querida un coche y joyas. Hice todas las locuras propias de un hombre enamorado. El rumor de mi nueva pasión se difundió enseguida. Margarita dejó de asistir a bailes y teatros por temor a encontrarse con nosotros. Una noche Olimpia volvió furiosa. Tu antigua querida me ha hecho pasar una vergüenza horrible. ¡Me ha insultado! ¡Te exijo que la encares! ¡Oblígala a que me pida perdón! Consentí en todo lo que Olimpia me dijo y todo lo que pude encontrar de amargo vergonzoso y cruel. Lo puse en la carta que ese mismo día envié a Margarita. Esta vez el golpe fue demasiado fuerte. Ella vino a mí. Esa fue la última vez que yo habría de verla. Estaba vestida completamente de negro. Aquí estoy, Armando. Se levantó el velo del rostro y estaba pálida como el mármol. ¿Qué tienes? Usted me ha hecho mucho daño y yo no le he hecho nada. ¿Nada? Tome mi mano. Tengo fiebre. Dejé mi cama para venir y pedirle no su amistad sino su compasión. Así que usted cree que no sufrí la noche en que después de haberla esperado en el campo vine a buscarla a París y no encontré más que aquella carta. Casi me vuelvo loco. No. No vine para hablar de esto, hermano. ¡No! Dígame por qué lo hizo. Dígame que existen razones para hacer lo que hizo. Las hay. ¿Cuáles son? No puedo decírselo. ¡Mientes! Margarita se levantó y se dirigió a la puerta. ¡Usted no se irá! ¿Por qué? Porque a pesar de lo que hizo la sigo amando y quiero que se quede aquí. Entonces Margarita se quitó su abrigo y empezó a desabrocharse lentamente el vestido hasta quedar completamente desnuda. aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Sus dientes castañeteaban de frío. La tomé en mis brazos y la llevé a la cama completamente helada. Me senté a su lado e intenté calentarla con mis caricias. Fue una noche extraña. El día nos encontró despiertos a los dos. Gruesas lágrimas corrían por su mejilla brillando como diamantes. Pensé que podría olvidar lo ocurrido y le dije ¿Quieres que nos vayamos? ¿Que salgamos de París? Seríamos muy desgraciados. Ya no puedo hacerte feliz. No vuelvas a unir a unir tu destino con el mío. Cuando se fue me espantó la soledad en la que me dejó. Te amo. Sin ti me muero. Dos horas después aún sentado en la cama siento que me muero. Me preguntaba qué iba a hacer de mí sin esa mujer. Perdóname por favor. La voy a convencer me dije. es que la amaba tanto sin saber cómo lograrlo ni qué decirle pero con una emoción que desbordaba mi cuerpo me dirigí a su casa. Nadine salió a abrir. No, la señora no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque el conde está aquí y la señora me ha dado la orden de no dejar entrar a nadie. El conde claro el conde decidí viajar al oriente en Alejandría me enteré por un agregado de la embajada que Margarita estaba muy mal entonces sentí nuevamente lo que nunca debí dejar de sentir amor por ella y le escribí que que me esperara y sobre todo que que esta vez ella me perdonara. Me contestó Doy gracias a Dios de que se encuentre bien. No lo volveré a ver pues estoy al borde de la muerte y miles de leguas lo separan de mí me preguntan si lo perdono de todo corazón amado mío cuando usted regrese encontrará la razón y disculpa de lo que pasó entre nosotros perdónenme que no le escriba más pero mi mano ahora se niega a seguir en efecto las últimas palabras eran apenas legibles partí enseguida a su encuentro tenía que verla abrazarla llegué y ustedes saben la encontré muerta en las cartas que me dejó explicaba las razones de su abandono fue mi padre quien con amenazas y luego con súplicas la convenció de alejarse está truncando el porvenir de mi hijo le dijo que estaba truncando el porvenir de su único hijo su vida pasada manchaba el nombre de nuestra familia que si en verdad me amaba debe sacrificarse debía sacrificarse por mí el 20 de febrero a eso de las 2 de la madrugada entró en agonía Armando dicen que fue larga Armando y que gritaba Armando y que dos o tres veces pronunció mi nombre Margarita era un ángel y cuando pienso que murió sin que yo pudiera verla y que nunca más la veré cuando pienso que ella hizo por mí lo que no hubiera hecho una hermana no me perdono haberla dejado morir así por eso mandé abrir su tumba para verla por última vez y para decirle perdóname por no haber llegado a tiempo hasta siempre ha sido un placer escuchar con ustedes La Dama de las Camelias una de mis novelas favoritas los saluda Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Oscar Carrillo Melania Urbina y Gabriela Velázquez adaptación de Cintia Mackenzie dirección general Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast